La verdad es que es una tranquilidad porque, bueno, pues lo hemos pasado, la primera pandemia lo pasamos bastante mal. Muy animadas, muy contentas, esta segunda dosis y eso con ánimo de que todo esto se termine y animar a la gente a que se vacune. Ya estamos aquí, buenas noches. Hoy ha comenzado a administrarse la segunda dosis de la vacuna de Pfizer a los mayores y personas de residencias que recibieron hace tres semanas la primera inyección. Están más cerca de ser inmunes al coronavirus. Polémica en Posta de la Sal, su alcalde hizo un bando pidiendo a los vecinos que no vayan al cribado masivo que va a tener lugar mañana en Briviesca. No tardó Sanidad en advertirle que eso no podía ser. Creí que no sería necesario que esté cribado con lo que conllevaría, que es el traslado de los vecinos de la localidad a la localidad de Briviesca, que efectivamente allí sí que hay varios focos. La Policía Local ha presentado su memoria de 2020. Descende el número de accidentes de tráfico un 33% en la capital y se reducen a la mitad los atropellos. Además, no se registró ninguna víctima mortal. Hemos tenido que asumir, y lo hemos hecho de la mejor manera posible, dadas las circunstancias, otras nuevas funciones que han venido derivadas de una situación pandémica que no ha conocido la historia hasta estos momentos. Manuel Pérez Mateos ha tomado hoy posesión como rector de la Universidad de Burgos. Ha pedido una financiación plurianual estable y sostenida. Entre sus retos, crear el aula Campus Saludable y apostar por el servicio de atención a la salud. Prometo por mi conciencia y honor. En deportes, el Burgos Club de Fútbol ha entrenado esta mañana en el plantío. El club sigue buscando el aval para que Julián Calero se siente este sábado en el banquillo. Y también preocupa la situación del delantero sevillano, Juanma García. Mañana seguiremos con tiempo borrascoso en toda la provincia. Soplarán vientos del suroeste que pueden alcanzar rachas de 80 kilómetros hora. Las temperaturas suben y por la tarde llegará un frente que dejará lluvias y chubascos, sobre todo en el oeste y el sur. Ya lo saben, momento de analizar y reflexionar sobre lo que está pasando este miércoles. Lo hacemos hoy con el abogado Joaquín Delgado. Buenas noches. Buenas noches, Rafa. Buenas noches a todos. Y a su lado el economista y exconcejal del Ayuntamiento de Burgos, Salvador de Foronda. Bienvenido, ¿cómo va todo? ¿Qué tal, Rafa? Muy bien. Encantado de estar aquí. ¿Cómo sobrevives? Sobrevivo estupendamente. Sobrevivo estupendamente. La gloria, ya sabes, que después de la política siempre hay otra vida extraordinaria. ¿Te lo crees, Joaquín? Sí, en el caso de Salvador sí. Sí, sí, sí. No lo dudes, no lo dudes. Has dicho después de la política, pero ¿tú ya has descartado estar fuera de la política o qué? Yo estoy fuera de la política. Yo soy únicamente lo que es un afiliado. He emprendido mi proyecto. Tengo mi despacho aquí. Lo tengo en Madrid también. Emprendo ahora otro nuevo proyecto que se conocerá a finales de febrero, que no quiero adelantar nada. Pero bueno, estoy estupendamente. Pero todo hace pensar que la presidencia del Partido Popular en Burgos va a cambiar en los próximos meses. César Rico no repetirá en el cargo. Y parece ser que tu nombre, Salvador, suena como uno de los posibles. No, no, no. Yo estoy fuera de la política totalmente. Es decir, yo, como decía Juan Vicente Herrera, soy más pasado que presente. Y sobre todo que futuro, si hay un presidente que es César Rico y a lo mejor César Rico sigue. Yo le deseo lo mejor, totalmente. Pero si sería la circunstancia y te lo ofrecerán, ¿te gustaría volver a la primera línea? No lo he pensado. De verdad, que ahora mismo estoy en un proyecto mío, de cara al futuro. Y la verdad que no lo tengo en mente. No lo tengo en mente. ¿Pero si te lo ponen? Si me lo ponen. Nadie me ha puesto nada, nadie me ha dicho nada y yo de momento sigo... No, la pregunta no es si te lo han puesto, es si te lo ponen. Yo creo que no. Yo creo que no aceptaría. ¿Dirías que no? Yo creo que diría que no. Bueno, pues imagínate que pasa lo contrario que tienes que desdecir. No lo sé, no lo sé. No sé qué decirte. Pero yo de momento no pienso absolutamente nada. Es decir, estoy fuera totalmente y es una realidad. Vivo mi vida y ya está. No hay nada más. Sí, porque estas cosillas la verdad que llevan su tiempo y a veces postularse es el peor error que puedes cometer, ¿no? No, lo sé. Yo el caso es que creo que se necesita en la política gente como Salvador y lo digo con conocimiento de causa, no solamente por la amistad que nos une, sino porque le he visto trabajar, sé cómo trabaja, sé lo que hizo en el ayuntamiento y para mí sería una persona muy válida en cualquier sitio. Incluso en la política. O sea, que yo creo que, bueno, pues si se tiene que desdecir, que se desdiga, que yo desde luego le voy a apoyar. Bueno, ahora te pregunto, Salvador, como economista, háblame de un informe que hace poco has presentado. Sí, bueno, una de las cosas que yo siempre he tenido ganas, ¿no? Cuando salí de la política es sobre todo escribir sobre temas macroeconómicos, ¿no? Y me he querido centrar lo que es en la política, lo que es la política económica solo de Burgos, ¿no? Entonces, todos los meses hacemos lo que es en el despacho, lo que es un boletín de la economía, cómo lo vemos, cuál es la situación actual y sobre todo creo mi opinión, mi opinión, a veces acertadas, a veces no tan acertadas, pero sí que vengo un poco a predecir lo que es un poco cómo veo la situación y cómo veo lo que es el futuro de cara a todos los, al ámbito empresarial, ¿no? Y creo que es algo importante, ya me han pedido que la haga más grande, que la publique. La siguiente yo creo que ya saldrá en revista publicada lo que es en el primer semestre y creo que es una cosa buena. Y luego, a partir de ahí, pues estudiamos diferentes aspectos macroeconómicos de, por ejemplo, cómo puede ser el sector del automóvil o cómo puede ser el sector de la alimentación, haciendo lo que es estudio de cómo están los mercados fuera de nuestras fronteras, porque las empresas tienen que ir a una internalización de lo que es su propio recorrido empresarial. Bien, pues vamos a darles novedades. Esta tarde se ha reunido el ministro de Sanidad con las comunidades autónomas, lo que llaman el Consejo Interterritorial, y podemos ya decir que se ha rechazado, rechazado, adelantar el toque de queda a las ocho de la tarde, como pedían varias comunidades. Parecía en las últimas horas, Joaquín, que el ministro Illa iba o estaba cercano a esa postura a aprobarlo, pero no, finalmente no ha sido así. Así parece, bueno, así ha sido, ¿no? Y hay una reflexión que hay que hacer aquí, y es que los expertos, en principio, no se ponen de acuerdo sobre esta medida, ¿no? Y eso tiene un componente también al que va a ser muy objeto de atención de todos, ¿no? Es que si no se han puesto de acuerdo los expertos sobre esa hora, y teniendo en cuenta que supone una limitación de derechos importante, que es una limitación de la libertad de circulación, yo creo que, bueno, pues que la medida debería de volverse atrás y volver al toque de queda de las diez de la noche, ¿no? Y, sobre todo, porque supone una limitación de un derecho fundamental, ¿no? Y luego, además, hay una cuestión también a mí que me preocupa en la toma de ciertas medidas, y es que esto tiene que tomarse como una receta de cocina, ¿no? Que no porque un ingrediente le pongas más, al final el guiso sale mucho mejor, ¿no? No porque sea o ha sido muy bueno el que el toque de queda haya sido a las diez de la noche, por bajarlo a las ocho lo debes mejorar, ¿no? Yo creo que hay muchísima gente que sale a las ocho de trabajar, que tiene que darse una vuelta para airearse, que tiene que buscar a sus seres queridos para, precisamente, hacerles una atención o los que sean dependientes, y yo creo que, bueno, pues es posiblemente excesivo el que el toque de queda sea a las ocho de la tarde, porque, además, también produce unos tremendos efectos para la hostelería, ¿no? No, de hecho, además, hoy el Colegio de Veterinarios advertía que, para esos ciudadanos que tienen mascotas, que una mascota no podía estar desde las ocho de la tarde hasta el día siguiente por la mañana sin salir a hacer sus necesidades, que, además, sea de las pocas prebendas, ¿no?, que había durante el confinamiento duro. Claro, vamos a entrar en el reino de las excepciones a la regla general, que produce mucho malestar, o sea, ver a alguien que tiene una mascota y le ves y dices, bueno, este tiene una mascota, yo que no tengo derecho a salir, bueno, yo creo que esto se crea, además, una incertidumbre en la población y una desazón que yo creo que no es conveniente, ¿no? Yo creo que los beneficios, posibles beneficios, que ya los expertos dicen que no son tales, yo creo que son mucho peores que los expertos. Salvador, sobre esta decisión del Comité Interterritorial. Mira, hay una cosa, a mí, por ejemplo, yo, además lo he dicho muchas veces, ¿no?, a mí el tipo de gobierno que hay ahora no me gusta en absoluto, ¿no?, pero también tengo que reconocer que no es justo, no es justo, están ahí. Entonces, ellos toman una decisión y la decisión tiene que ser para las 17 comunidades, lo que no puede ser es una España con 17 comunidades y con 17 decisiones completamente diferentes. En una comunidad cierran a las 8, en la otra a las 10, en la otra a las 11, los empresarios viajan y entonces se encuentran con limitaciones en cada una de las comunidades autónomas. Eso es lo que no puede ser. Lo que tiene que hacer este gobierno es tomar una decisión para todas las comunidades. Imagínate que en un momento determinado, en un momento determinado, si cada comunidad autónoma toma su decisión y se sale del órgano que dicta el propio gobierno, entonces puede aparecer una comunidad autónoma que imponga un referéndum, ¿por qué no?, ¿por qué no?, exactamente qué ha hecho Cataluña. Entonces, vamos a ver si la unidad de dirección lo lleva perfectamente y la constitución lo marca realmente el gobierno. Y quiero decir, insisto, que a mí no me gusta el gobierno, ni me gusta cómo está actuando, pero yo lo veo exactamente así. Y a toda medida de acción tiene que haber una reacción. ¿Cuál es el problema que hay aquí? El problema no es de cerrar a las 8, el problema es de vacunación. Aquí tienen que estar vacunando día y noche, y como si te llaman a las 3 de la mañana para vacunarte como han hecho en Israel. Ese es el problema. Lo que no puede ser, en la época que estamos hoy, salía, dice, el 2,07 es lo único que se ha vacunado. No, oiga, no. Es decir, vamos a ver si nos vacunamos todos y entonces así dejamos de irnos a casa a las 8, pero vacunenos a todos, porque tal y como lo están llevando, no nos van a vacunar a todos en 4 años. Sí, yo quería incidir en una cuestión que ha dicho Salvador, como muy bien, que es el tema de la inseguridad jurídica. Es decir, la inseguridad jurídica no solo se produce porque una norma no esté muy clara, sino porque una norma es, se produce una eficacia en un sitio sí y en otro sitio no. Y como muy bien ha comentado Salvador, lo que no puede ser es que estemos ante esa indefinición de qué es lo bueno y qué es lo malo, porque no puede ser que sea bueno a las 8 en Burgos y sea malo en Murcia, por poner un ejemplo lejano, o más cercano en Madrid. Y luego también hay un tema que es un tema de la inseguridad que nos ha creado a todos los ciudadanos, la cuestión de que por un simple salto de dos horas se hayan puesto dos administraciones a realizar actividades absolutamente incompatibles, que no sepamos exactamente quién tiene la autoridad suficiente para dar esa orden. Y eso nos crea una inseguridad jurídica y que luego cuando venga una cosa igual, mucho más importante que esto de las dos horas, discutamos continuamente esas normas que nos están aplicando. Bien, pues la incidencia ahora mismo acumulada, a nivel nacional hablo, ya llega a los 736 y ha habido que lamentar a nivel nacional casi 500 muertos en las últimas horas. Salvador, otras conclusiones a las que se ha llegado, otras cosas que nos hemos enterado de la reunión entre Sanidad y las Comunidades Autónomas, es que los siguientes en vacunarse sean los mayores de 80 años. ¿Qué te parece? Yo siempre he dicho, bueno, yo respeto todas las opiniones, pero yo creo que lo fundamental, si yo hubiese tenido que tomar la decisión de por dónde empezar, yo hubiese empezado por el sistema sanitario. Los sistemas sanitarios son los que atienden a las residencias de la tercera edad, los que atienden los hospitales y los que atienden las UBIs. Esos tienen que estar al 100%, tienen que estar al por 100, porque es lo que va a sujetar lo que es esta crisis sanitaria. Quizás los que de 80, los de 60, los de 70, los de 20, no lo estamos sujetando, no somos los que arreglamos el problema médico. Entonces, yo creo que por ahí se tenía que haber empezado, no puede ser que estemos a estas alturas que todavía el servicio sanitario no esté completamente vacunado hoy. Creo que eso es un problema grave, porque si falla eso, ¿qué nos queda a los que nos cojamos lo que es el COVID? ¿Qué nos queda? ¿Quién te ayuda? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Sí, y además los criterios de vacunación, yo creo que sería una congruencia si, como dice Salvador, se sigue con los sanitarios, porque no olvidemos que primero se ha empezado con los residentes de las residencias de ancianos, pero también con los trabajadores de las residencias, es decir, al personal que cuida a las personas de más riesgo. Entonces, las de más riesgo en general son esas personas, pero las de riesgo concreto son, o los que nos pueden cuidar, son precisamente los sanitarios. A partir de ahí, pues lo que hay que pedir en todo caso es que, sea cuando sea, nos toque lo antes posible cuando nos toque. Y que, bueno, pues a ver si llega la vacuna esta de Jensen, que solo es una dosis, que puede ser más fácilmente administrable, pero hay que poner todo el empeño en que la vacunación tiene que ser lo más universal posible y lo más pronta posible. Y lo que dice Salvador, si hay que estar a las tres de la mañana pendiente de que te pongan la vacuna, pues tendrás que ir. Pues hablando de vacunas, aparte de la de Pfizer, ya saben que, podemos contar con la de Moderna, que por cierto, ha llegado a todas las provincias de Castilla y León, menos a la de Burgos. Somos los únicos que todavía no tenemos en nuestro poder las vacunas de Moderna. Luego, en nuestra parte informativa, les explicaremos por qué o intentaremos averiguar el por qué. Y siguiendo con el tema de vacunación, los trabajadores de ayuda a domicilio se van a vacunar en las próximas semanas. En las residencias de mayores, 2.000 usuarios no se han vacunado por tener patologías previas. Entre los trabajadores de residencias, hoy hemos conocido que el 12% de ellos no han recibido la dosis, aunque no se han querido concretar los motivos. Uno tendrán sus temas personales, temas sanitarios y demás. La vacunación es voluntaria. Nosotros, desde la Junta de Castilla y León, desde las distintas administraciones, se han hecho llamamientos para que se vacune el mayor número de personas posibles. Pues ese 12%, quitemos el tema de enfermedades o patologías, lo dejamos en un 9%. No han querido, de forma voluntaria, es un dato importante. Hombre, aquí surgirá, seguramente, y Joaquín estará de acuerdo conmigo, hace tiempo se dio un caso, precisamente en Granada, donde intervino lo que es el TSJ Andaluz, sobre el tema de niños que no se querían vacunar. Entonces, hay un artículo que hace que sea el 43.2, de la sanidad, que la función pública puede exactamente lo que es vacunar. Yo creo que tiene que haber algo concreto, porque cuando tú dependes, o dependemos, sobre todo las empresas, se depende de determinadas personas, que pueden o no pueden estar vacunadas, o pueden contaminar o no pueden contaminar, hay que tomar una decisión. Entiendo que hay gente que no se vacuna, por ejemplo, la gente, aquellas mujeres que están en Estado, pues no, pero tiene que existir una serie de criterios que se han dictaminado, porque es que, al final, ¿qué es lo que estamos haciendo? Poniendo las vacunas a unos sí y a otros no. Entonces, yo creo que es un tema de urgencia, es un tema de utilidad pública, y yo creo que se debería vacunar a todo el mundo, siempre y cuando no tenga ninguna patología, eso sin lugar a dudas. Sí, de hecho, ya ha habido un caso de una, vamos, una aplicación de la vacuna por un juez, porque un residente que estaba incapacitado, no, vamos, los familiares no querían ponérsela, y bueno, pues al final se la acaba poniendo yo. Soy de la opinión de que la vacunación tiene que ser obligatoria, y máxime cuando estamos en un estado de alarma en el que se pueden tomar decisiones al respecto, que yo creo que tendrían cobertura legal suficiente. Yo a los antivacunos les diría que hasta los políticos se la ponen sin que les toque, con lo cual, bueno, pues esa es una de las cosas que más nos pueden llamar la atención. Ha habido una serie de políticos que cuando han tenido la primera oportunidad se han puesto la... Lo vamos a ver, lo vamos a ver. O sea, que cuando han tenido la oportunidad se han puesto la vacuna. Si se la ponen los políticos, bueno, pues por algo será. A la infancia, los tetanos, los que es tasa de vacunas, son obligatorias. Entonces aquí resulta que una vacuna que tiene una mortalidad mucho mayor, resulta que no. Además, hay un concepto muy claro. Este virus que se transmite a través de la vida animal ha venido a quedarse, es decir, no se va a ir. Es decir, mutará todos los años, como se está viendo, estudiarán la cepa y todos los años pasaremos por una vacuna. Eso sin lugar a dudas. Entonces, ¿dónde estamos? Es decir, que al final es una cuestión de todos. Pues dentro de unas semanas, los sanitarios se van a presentar a una oposición, a una vía fecha fija para un proceso que debería haberse celebrado ya el año pasado. Los interinos creen que esta prueba, para conseguir una de las 1.200 plazas fijas, llega en el peor momento, con los profesionales agotados por la pandemia. Una situación epidemiológica al límite para reducir a cientos de personas en espacios cerrados. Ángela estudia para una oposición que cree que llega en el peor momento, en plena tercera ola y con los sanitarios agotados. Con una fecha que no está cerrada, no está publicada en el BOCIL, que es inmediata prácticamente y está en mitad de una pandemia. Entonces, en 10 años no han tenido prisa de alcanzar la fijeza y tiene que ser precisamente ahora. Es uróloga en Palencia. Defiende que los interinos ya no son temporales, por eso piden a Sanidad la consolidación. El obviar ese examen, ¿por qué? Porque llevamos ya un tiempo de ejercicio que consideramos más que suficiente, junto con la especialización vía MIR, como para no tener que demostrar nada más en un examen que es meramente teórico. Lo mismo le sucede a Delfín, radiofísico hospitalario interino desde hace 12 años. De su especialidad, hace 10 que no se convocan oposiciones. Si no consigues consolidar tu plaza y alguien la selecciona, pues te quedas en la calle. En Castilla y León hay miles de profesionales sanitarios interinos. El 50% de las plantillas en algunos servicios. Se le contrata para desarrollar un trabajo temporal o algo urgente. Y ninguno de los que estamos estamos ni como temporales ni como urgentes. Son plazas realmente estructurales, todas ellas. Serán muchos aspirantes para 1.200 plazas. Algunas comunidades ya han aplazado la convocatoria. Aquí llegarán profesionales de toda España. Pues mucho que analizar, Salvador. Solamente el hecho de que sean pocas plazas, bueno, 1.200 a muchísimas personas. Lo que decía una de las personas que veíamos en la información, obviar este examen porque lo demostramos día a día ya. Hombre, estas cuestiones sucedieron un poco lo que es en la Comunidad de Madrid en el mes de marzo. De repente, en el mes de marzo, cuando se requirió a todos los médicos que acudiesen a determinados hospitales y había mucha gente preparando el FIR, preparando el MIR, todas estas oposiciones, hubo médicos que fueron y otros que se quedaron estudiando porque estaban preparando la oposición. Entonces, resulta que ahora a quién se favorece. Se favorece más a aquellos que se quedaron en casa y que no acudieron a los hospitales y no han ejercido esa labor sanitaria o humanitaria durante este tiempo frente a los otros que se han quedado. Es decir, yo creo que se tienen que suspender, yo creo que se tienen que aplazar. Solo por un poco mirando lo que han hecho el resto, esas personas que han estado en el día a día. Tiene que pasar un tiempo y cuando pase ese tiempo, pues volver otra vez a la oposición. Es más, habrá mucha gente que se presenta a la oposición que además tendrá que salir el día anterior para presentarse porque la situación sanitaria que hay no te permite decir me voy un mes o me cojo 15 días o me cojo dos meses con antelación para preparar la oposición. Por lo tanto, creo que no estamos en un estado de igualdad en ese aspecto. Joaquín, que en algunos servicios haya un 50% de interinos es un porcentaje muy elevado. Es un porcentaje elevado no solamente en la administración de la sanidad, sino en cualquier administración pública en España. La bolsa de interinidad, la bolsa de contratación laboral en contraposición con los funcionarios siempre existe un desequilibrio tremendo. Y siempre existe esa reivindicación que es muy razonable por parte de todos los trabajadores interinos que no han cumplido esa función de interinidad, sino que son ya prácticamente no en esta administración, sino en muchas de ellas. Son prácticamente gente que lleva 10, 20, 15 años, muchísimos años trabajando en algo que está trabajando también en las mismas funciones que un funcionario público. Entonces, esas reivindicaciones son razonables y ahora cobran todavía mayor trascendencia en el ámbito de la sanidad, cuando realmente se les va a obligar a hacer una oposición con plazas muy limitadas que además se sabe que no van a cubrir todo lo que son la plantilla que es necesaria para la función pública y por otro lado parece que no se les deja ningún derecho. Es muy complicado este asunto. Yo creo que este asunto es una de las cuestiones que hay que tomarse en consideración en la política y de la función pública en general porque sí es cierto que los funcionarios tienen que acudir a la función pública con los criterios de igualdad, mérito y capacidad y claro, la gente que llega a las oposiciones sin ningún mérito de haber estado interino pues también de alguna manera hay que dejarle entrar. Es decir, siempre es un juego de fuerzas entre los que quieren entrar digamos sin estar dentro y los que están dentro que hay que solventar. Bien, pues vamos con lo que es sin duda alguna uno de los temas del día podríamos titularlo como señores que se vacunan sin que les corresponda. Se han resistido y ha tenido que ceder a las presiones. El consejero de Salud de Murcia ha dimitido esta tarde por haber sido vacunado sin tocarle aunque esta mañana no tenía mucha intención de hacerlo. No se ha cansado de repetirlo. Quiero pedir disculpas. Insisto en pedir disculpas. Pues sí, pido disculpas. Disculpas, pero sin arrepentimiento. Disculpas por la interpretación que se ha podido hacer del gesto. Y ese gesto no es otro que tanto él, el consejero de Salud de Murcia como cientos de trabajadores de su consejería han sido ya vacunados. Se ha hecho lo que se debía hacer sin tratos de favor ni privilegios. Porque según asegura no cree que se haya hecho nada mal. Se tomó la decisión convencido de que se cumplía el protocolo nacional. Pero lo que establece el protocolo es que la primera parada de las vacunas tienen que ser las residencias de mayores y la segunda los sanitarios que estén en primera línea. Los siguientes cuando se llegue a esa fase serán el resto de sanitarios y los grandes dependientes. Por tanto, su explicación no encaja. Aún así, lo de dimitir no entra en sus planes. Huir que sería lo que podría hacer alguna persona pero yo no soy de esos. De momento en su partido en el PPS se guarda silencio aunque su socio en el gobierno de Murcia exige su marcha. Si no dimite el consejero estoy convencida de que el presidente de la región de Murcia le cesará. Las críticas también han llegado desde el gobierno. Es el que recibe la vacuna. Como dice, bueno, ya que he recibido la vacuna me queda una para mí. Es inaceptable éticamente y moralmente. Hace unos días estos dos alcaldes de Alicante también se vacunaban según ellos para que no se perdieran las dosis. Se repiten los casos, hay más y afectan a varios partidos. Pregunta ¿por qué ha dimitido? Bueno, ¿por qué han hecho que dimita? Pues muy sencillo porque el gobierno de Murcia está formado en coalición con Partido Popular y Ciudadanos y Ciudadanos no pensaba dejar esta oportunidad para dar un ejemplo para todas aquellas personas que se están aprovechando de su posición para estar vacunados antes de lo que les toque. ¿No es Salvador? Yo creo que sí. Pero la verdad que es gracioso todas las respuestas. Te da la risa porque es que si en la política intentan convencernos con esas salidas de tono, yo lo que sí que quiero decir es que el consejero de Sanidad sí que es verdad que al ser médico que es cardiólogo seguramente habría que preguntarse si esa petición de poner la vacuna la ha venido a través del colegio de médicos o realmente él se ha colocado para ponerse esa vacuna. Es la única duda que tengo. Si realmente no ha sido a través del colegio de médicos sino que ha sido una impronta suya tanto para él como para su mujer me parece mal. Me parece mal porque es como todo el que dirige un barco el último que salta al agua es el capitán y por lo tanto él tenía que haber dado ejemplo y más sobre todo siendo un médico siendo un cardiólogo que ejerce la profesión que sabe realmente lo que es ser médico y sabe lo que es ser paciente y sabe lo que es el médico lo que es el sufrir el sufrimiento de ser médico el día a día por lo tanto yo creo que mal los otros dos pues me parece pues bueno de tema de Gaby Fofó y Miliki porque que salgan diciendo que resulta que son vacunas que se van a tirar es como si te ha sido solo falta decir que te has ido a un contenedor y te las has encontrado y te las has puesto me parece de risa me parece que es un poco eso sí que es llamarnos un poco tontos al resto de los españoles pues no solamente hablamos de este caso que afecta al Partido Popular de Murcia sino que hace unos días pasaba lo mismo con dos concejales socialistas que fueron expulsados del partido y hoy hemos conocido que en Bilbao dos gerentes de dos hospitales de Ibizcaya han dimitido por lo mismo bueno a ver si esto sirve para que sea una vacuna para el resto de políticos que den un buen ejemplo y no den este mal ejemplo por otro lado lo que he dicho antes o sea lo que para los antivacunas yo creo que es una elección si los políticos se la ponen aunque no les toque pues bueno pues será porque la vacuna es efectiva y bueno pues de todo esto que al final no deja de ser bueno pues una anécdota porque son casos aislados pero sí es cierto que nos da idea un poco de que bueno que hay que guardar las formas y que bueno pues que si hay que poner una vacuna que sobra al último que se la tiene que poner precisamente es el político que está al mando se la tiene que poner cualquier otra persona pero no esa persona pues hasta aquí llega nuestra mesa de actualidad de este miércoles protagonizada por Salvador de Foronda y por Joaquín Delgado a quien les agradezco enormemente como siempre su presencia gracias muchas gracias si descanséis ellos se van hasta aquí la opinión dos minutos y venimos con toda la información del día hasta ahora la verdad es que es una tranquilidad porque bueno pues lo hemos pasado la primera pandemia lo pasamos bastante mal muy animada muy contenta es esta segunda dosis y eso con ánimo de que todo esto se termine y animar a la gente a que se vacune ya estamos aquí buenas noches hoy ha comenzado a administrarse la segunda dosis de la vacuna de Pfizer a los mayores y personal de residencias que recibieron hace tres semanas la primera inyección están más cerca de ser inmunes al coronavirus polémica en Poza de la Sal su alcalde hizo un bando pidiendo a los vecinos que no vayan al cribado masivo que va a tener lugar mañana en Briviesca no tardó Sanidad en advertirle que eso no podía ser creí que no sería necesario este cribado con lo que conllevaría que es el traslado de los vecinos de la localidad a la localidad de Briviesca que efectivamente allí sí que hay varios focos fuera de la pandemia la policía local ha presentado su memoria de 2020 desciende el número de accidentes de tráfico un 33% en la capital y se redujeron a la mitad los atropellos además no se registró ninguna víctima mortal hemos tenido que asumir y lo hemos hecho de la mejor manera posible dadas las circunstancias otras nuevas funciones que han venido derivadas de una situación pandémica que no ha conocido la historia hasta estos momentos Manuel Pérez Mateos ha tomado hoy posesión como rector de la Universidad de Burgos ha pedido una financiación plurianual estable y sostenida entre sus retos crear el aula campus saludable y apostar por el servicio de atención a la salud en deportes el Burgos Club de Fútbol ha entrenado esta mañana en el plantío el club sigue buscando el aval para que Julián Calero pueda sentarse el sábado en el banquillo y también preocupa la situación del delantero sevillano Juanma García mañana seguiremos con tiempo borrascoso en toda la provincia soplarán vientos del suroeste que pueden alcanzar rachas de hasta 80 km hora las temperaturas suben y por la tarde llegará un frente que dejará lluvias y chubascos sobre todo en el oeste y el sur continúa el proceso de vacunación también con la vacuna de Moderna aunque de toda Castilla y León Burgos es la única provincia que aún no la tiene Leticia Gutiérrez Ya han llegado a prácticamente toda Castilla y León las primeras dosis de la segunda vacuna contra el COVID la de la empresa Moderna tras el envío de hace unos días del Ministerio de Sanidad a la Junta de Castilla y León se conservan en los cetros hospitalarios y servirán para vacunar a los sanitarios aquí a Burgos aún no han llegado es la única provincia que no las ha recibido pero eso no significa que el calendario de vacunación se suspenda o sufra alteraciones de hecho hoy han comenzado a recibir la segunda dosis de la otra vacuna la de Pfizer numerosos ancianos tras recibir esta provincia 3.900 nuevas dosis Gracias Leticia pues a eso vamos porque hoy hace 21 días desde que se comenzó a administrar la vacuna contra la COVID-19 en Burgos en el Complejo Asistencial de Fuentes Blancas por tanto hoy había que administrar la segunda dosis la que proporciona esa inmunidad Carla Martín Nuestra provincia recibió ayer cuatro bandejas con 3.900 dosis de la vacuna de Pfizer una remesa inferior a la planificada pero que va a permitir inmunizar a aquellas personas usuarios y trabajadores de residencias que recibieron la primera dosis hace 21 días a pesar de esta reducción en el número de unidades un 45% a nivel estatal la Junta de Castilla y León asegura que el calendario de vacunación de esta segunda dosis está garantizado en la comunidad este retraso en los envíos está provocado por un proceso de renovación de una de las plantas de fabricación de Pfizer en Bélgica desde donde se distribuye la vacuna a toda Europa recordamos que la inmunidad frente a la COVID-19 llegará siete días después de la aplicación de la segunda dosis por lo que el próximo miércoles podremos hablar de los primeros burgaleses inmunizados por Pfizer unos tendrán sus temas personal con mucha esperanza y muy tranquila y con ganas de recibir la segunda dosis que yo creo que hasta se nos ha hecho a lo largo estas tres semanas de espera quieras que no pues es una tranquilidad para todos el saber que te vas a marchar de aquí no vas a traer nada aquí a los residentes y vas a ir a tu casa y tampoco vas a llevar nada entonces pues sí por supuesto que es una tranquilidad todavía no lo tengo muy claro pero como tengo que hacerlo porque estoy con personas mayores pues lo tengo he decidido que lo tengo que hacer nos consideramos muy privilegiadas por habernos vacunado porque no todo el mundo se puede vacunar entonces hay gente que la está esperando con muchas ganas pues ahora esperar que los resultados sean los esperados y los anticuerpos vengan pronto los trabajadores de ayuda a domicilio se vacunarán en las próximas semanas en las residencias de mayores dos mil usuarios no se han vacunado por tener patologías previas entre los trabajadores de residencias hoy hemos conocido que el 12% de estos profesionales no han recibido su dosis aunque no se han concretado los motivos unos tendrán sus temas personales temas sanitarios y demás la vacunación es voluntaria nosotros desde la Junta de Castilla y León desde las distintas administraciones se han hecho llamamientos para que se vacune el mayor número de personas posibles y dentro de unas semanas los sanitarios se van a presentar a una oposición a una vía fecha fija para un proceso que debería haberse celebrado el año pasado los interinos creen que esta prueba para conseguir una de las 1.200 plazas fijas llega en el peor momento los profesionales están agotados por la pandemia y en una situación epidemiológica al límite para reducir a cientos de personas en espacios cerrados ángela estudia para una oposición que cree que llega en el peor momento en plena tercera ola y con los sanitarios agotados con una fecha que no está cerrada no está publicada en el bocil que es que es inmediata prácticamente y está en mitad de una pandemia entonces en 10 años no han tenido prisa de alcanzar la fijeza y tiene que ser precisamente ahora es urologa en palencia defiende que los interinos ya no son temporales por eso piden a sanidad la consolidación el obviar ese examen ¿por qué? porque llevamos ya un tiempo de ejercicio que consideramos más que suficiente junto con la especialización vía mir como para no tener que demostrar nada más en un examen que es meramente teórico lo mismo le sucede a Delfín radiofísico hospitalario interino desde hace 12 años de su especialidad hace 10 que no se convocan oposiciones si no consigues consolidar tu plaza y alguien la selecciona pues te quedas en la calle en Castilla y León hay miles de profesionales sanitarios interinos el 50% de las plantillas en algunos servicios se le contrata para desarrollar un trabajo temporal o algo urgente y ninguno de los que estamos estamos ni como temporales ni como urgentes son plazas realmente estructurales todas ellas serán muchos aspirantes para 1200 plazas algunas comunidades ya han aplazado la convocatoria aquí llegarán profesionales de toda España ya el momento de actualizar datos sanitarios hoy se han registrado 209 casos de COVID-19 en Burgos son 9 menos que ayer a nivel regional se han detectado casi 3.000 nuevos positivos Valladolid ha notificado 725 seguido de León y Salamanca con más de medio millar también aumenta el número de fallecidos en hospitales 2 de ayer son ya 594 las víctimas de la COVID en la provincia burguesa en Pozo de la Sal el celo de su alcalde por proteger a los vecinos porque eviten el contacto social la ha llevado a emitir un bando desaconsejando que acudirán al cribado mañana en Briviesca lo ha tenido que rectificar después Gerardo de Mateo ante la decisión de la Consejería de Sanidad de Castilla y León de realizar un cribado masivo a la población de la zona básica de salud de Briviesca el Ayuntamiento de Pozo de la Sal ha emitido un bando municipal en el que desaconseja acudir a dicho cribado por la inexistencia de casos activos en la localidad según nos han remitido desde el Ayuntamiento el bando se ha realizado de buena voluntad ante esa inexistencia de casos insisten en el aislamiento social aunque reconocen que el que quiera acudir al cribado es libre de hacerlo también nos han reconocido la polémica suscitada y que profesionales sanitarios de la Gerencia de Atención Primaria les han llamado para que rectifiquen por lo que el Ayuntamiento Pozano ha modificado hace unas horas dicho bando municipal Creí que no sería necesario este cribado con lo que conllevaría que es el traslado de los vecinos de la localidad a la localidad de Briviesca que efectivamente allí sí que hay varios focos no sé si controlados o descontrolados y que considero muy adecuado que se haga un cribado en esa localidad así como otras de la comarca de la prueba la policía local de la policía local de Burgos ha presentado su memoria de 2020 descendió el número de accidentes de tráfico un 33% en la capital burgalesa y se redujeron a la mitad de los atropellos además no se registró ninguna víctima mortal Luis Ángel Rozas La actividad de la policía local durante 2020 ha venido muy marcada por la pandemia también en su memoria lo reflejan los datos de seguridad vial cero víctimas mortales el año pasado en el término municipal de Burgos y una caída drástica de los accidentes de tráfico el dato más significativo lo encontramos en el mes de abril durante el confinamiento se redujeron en un 75% respecto a la media del resto del año el número de siniestros viales y no hubo ningún tipo de herido en las calles de la ciudad La calle Vitoria fue de largo la vía más peligrosa con 139 siniestros el jueves y el viernes los días con más accidentes pero la principal característica de 2020 fue la caída de la siniestralidad cero víctimas mortales lo cual como decía consolida esa tendencia cero lo cual además viene acompañado por un descenso en el número de accidentes de tráfico concretamente hemos tenido un total de 1846 que supone un 33% menos que en el año 2019 Los atropellos se redujeron a la mitad en un año que obligó a los agentes a asumir nuevas labores de control por el estado de alarma pero también 1300 felicitaciones de cumpleaños y a adaptarse a nuevas normativas como la ordenanza de movilidad que la eclosión de normas que se están produciendo en este último año es tan grande que nos está afectando a todos una de ellas es además la ordenanza de movilidad que cambia completamente o que va a cambiar completamente la vida ciudadana en cuanto a su movilidad la policía local percibe que pisamos menos el acelerador con la nueva ordenanza aunque impusieron más de 5.000 denuncias por exceso de velocidad el radar móvil sancionó al 13% de los vehículos controlados los fijos al 0,1% una de las asignaturas pendientes sigue siendo completar la plantilla estamos en 50 vacantes esas 50 vacantes se van a cubrir 21 y lógicamente el problema persiste el problema es la continuidad la incorporación de 21 nuevos agentes en los próximos meses permitirá reorganizar el cuerpo tras la entrada en vigor de los distritos desde abril la estación de autobuses tendrá un carril para recoger y dejar viajeros es uno de los proyectos del ayuntamiento para mejorar la movilidad de los burgaleses también se empezará la ampliación del carril bici desde la plaza de España hasta el boulevard y en las avenidas Reyes Católicos Casa La Vega Islas Baleares e Islas Canarias en fase de redacción se encuentra el estudio para implantar rotondas en el boulevard El boulevard es posible que tenga la limitación máxima de velocidad a 50 km hora o en algunos lugares a 30 se podrán disponer en su lugar carriles de espera para poder girar a la izquierda Y el Partido Popular en el Ayuntamiento de Burgos sigue observando carencias en el nuevo mapa de autobuses y eso que acaba de implantarse critica la parálisis del equipo de gobierno para impulsar el plan de movilidad urbana sostenible El alcalde no duda en ponerse el pin de la agenda 2030 con una mano se lo coloca mientras que con otra hace todo lo contrario Es lamentable comprobar como en el presupuesto del 2020 donde si ha habido oportunidades de poder ver si la política que queríamos llevar todos los burgaleses se hacía realidad y esto no ha sido posible no lo vimos tampoco en la ordenanza de movilidad sostenible El sector de las peluquerías de Castilla y León se ha manifestado para que el gobierno reduzca el IVA de sus servicios y pase del 21 al 10% como un servicio esencial que son Sin embargo en Burgos no se ha manifestado debido a la crítica situación epidemiológica Desde el colectivo local están a favor de esa rebaja impositiva pero consideran que no es el momento de salir a la calle a defenderla Manuel Pérez Mateos ha tomado hoy posesión como redactor de la Universidad de Burgos junto a su equipo ha pedido a la Junta una financiación plurianual estable y sostenida entre sus retos crear el aula campus saludable y apostar por el servicio de atención a la salud Prometo por mi conciencia y honor Para recuperarnos de los efectos de la crisis lo antes posible garantizar la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes atender especialmente a los más desfavorecidos aprobar nuevas normas de permanencia que eviten situaciones de exclusión discapacidad precariedad económica o enfermedad o establecer una plataforma estable para el voto electrónico El violonista libanés Sara Malikian volverá a Burgos los días 27 y 28 de marzo con doble función cada día en el Fórum de Evolución El Instituto Municipal de Cultura ha programado ya los espectáculos que conmemorarán el 27 de marzo el Día Mundial del Teatro serán los Asquerosos protagonizada por los televisivos Miguel Reyán y Secundela Rosa y Rafael de la compañía catalana La Conquesta del Polsut Las producciones locales tendrán su protagonismo en la programación de la Casa de Cultura de Gamonal que acogerá 13 espectáculos entre febrero y mayo Se ha tratado de incluir todos los actos suspendidos por motivos de la pandemia siempre tratamos de reprogramar los compromisos adquiridos hemos tratado también de incluir la producción local de profesionales para ayudar a que puedan mantener sus costes laborales vamos ya con los deportes el Burgos BH se ha encontrado con una inesperada sorpresa se ha quedado fuera de la vuelta a Cataluña donde había tomado parte los últimos tres años aunque ya se ha buscado una alternativa se van a desplazar hasta Italia para correr la semana Coppi-Bartalli el debut oficial será este domingo en el Gran Premio Valencia y el Burgos Club de Fútbol ha entrenado esta mañana en el plantío el club sigue buscando el aval para que Julián Calero se siente el sábado en el banquillo y también preocupa la situación del delantero sevillano Juanma García el futbolista no cierra la puerta aún posible a Dios pero Antonio Caselli asegura que no se va a marchar ahora toca concentración pensando en el Sporting el partido de este fin de semana entre Lucán Murcia y el Hereda de San Pablo podría no celebrarse el cuadro murciano está mermado por un brote de COVID-19 hay todavía tres contagiados y se esperan los resultados de las PCR para saber si los locales piden o no el aplazamiento este mediodía en nuestro informativo de las dos les hemos ofrecido unas imágenes de la cascada de Pedrosa de Tobalina congelada tenemos que aclarar que correspondían a la cascada de El Peñoncito de Cobaleda en Soria vamos ya con la información del tiempo hoy a primeras horas de la mañana ha nevado algo en zonas de la sierra la nieve permanecía como vemos en localidades de las sierras serranas como Barbadillo o Herreros como nos muestra esta webcam donde estarían los cielos nubosos también cielos nubosos con algo de lluvia en Renuncio donde la temperatura mínima ha sido de 0 grados en la pasada madrugada y nubes con claros en Medina de Pomar donde la temperatura mínima ha sido de 5 grados en la pasada noche y todo esto se reflejaba muy bien en la imagen del satélite Meteosat que hoy nos muestra como estaban las masas de aire en Europa Occidental vemos por una parte la borrasca Gaetán colocada justo al noroeste de Galicia y ese frente primer frente que estaba cruzando de oeste a este la península ibérica mañana en la situación prevista Gaetán ya estará lejos en centro Europa y otra nueva borrasca estará colocada justo en el norte de nuestro país con un frente frío cruzando también de oeste a este empujado por fuertes vientos mañana será una jornada de tiempo borrascoso con lluvias abundantes en Galicia y en el resto chubascos por la tarde aunque ya más débiles ojo también al viento que soplará con fuerza pero concretando ya más para nuestra provincia para este jueves 21 de enero en el norte estarán los cielos nubosos con algún chubasco débil poca cosa y las temperaturas subirán mañana notablemente alcanzándose máximas de 11 grados en Espinosa de los Monteros 12 en Villarcayo y 13 en Miranda en el condado de Treviño tendrán máximas de 12 y mínimas de 7 aquí con algún chubasco débil por la tarde en la Bureba y por el este también tendremos aumento de nubosidad desde por la mañana con chubascos débiles por la tarde algo más abundantes en la cara norte de la sierra temperaturas máximas rondando los 10 grados mínimas ya sin heladas entre 4 y 5 grados por el centro y por el oeste también tendremos nubes ya desde primeras horas de la mañana y a partir del mediodía y por la tarde irán entrando chubascos primero afectarán a la zona del oeste y luego al centro suben las temperaturas máximas que estarán sobre los 9 10 grados y las mínimas ya sin heladas entre 4 y 5 grados por la mitad sur cielos nubosos desde primeras horas de la mañana lluvias y chubascos a partir del mediodía y por la tarde con ascenso de temperaturas y ojo al viento también vientos del suroeste fuertes rachas de hasta 80 kilómetros por hora puntualmente y máximas de 9 grados en Aranda 9 también en Roa con mínimas de 4 grados en la sierra lluvias más abundantes por la tarde máximas de 8 o 9 grados y mínimas de 3 y parece que este tiempo revuelto ya sin heladas y con lluvias y chubascos continuarán en los próximos días y ya nos marchamos este miércoles 20 de enero nos deja que el Ministerio de Sanidad en reunión con las comunidades autónomas no ha aprobado adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde y a nivel local hoy se han puesto las segundas dosis a los primeros vacunados hace ya 21 días todo ello en un día con 209 nuevos casos en Burgos aunque seguimos conteniendo las cifras en relación con otras provincias hasta mañana buenas noches ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!